Hola, bienvenidos al Mundo Acuático. Vamos a realizar un repaso del estado actual del marino, ya que desde que os mostré el último estado, en el que aún teníamos algas y ciano, no he realizado ninguna actualización más, en el que como veis actualmente, gracias a la implementación de la mochila Tidal 55 de Siken, hemos conseguido erradicarlas y mantener el acuario con unos parámetros muy estables. Las únicas algas que tengo ahora mismo son de este tipo, es una alga verde, recia, es fuerte, tipo césped, que no me desagrada la vista, y del que van dando cuenta el exenius bicolor, así como el cangrejo mitrax, que me ayuda a erradicar también otro tipo de alga en forma de burbuja llamadas balonias. Aquí tenemos también los tovantus, que de momento solo tengo este tipo, llamado ice fire, y que poco a poco han ido adheliéndose a la roca. En lo concerniente a la fauna, pues de momento no hay ninguna novedad. Tenemos los llamados coloquialmente dardos de fuego, cuyo nombre científico es Nematilotris magnífica. También escondido debajo del esquímer tenemos la gamba desparasitadora, la lismata avionensis. Y aquí tenemos a uno de los payasos que se ha agenciado del sarcopitón como su casa. Como veis, está enorme, está en la parte central del acuario, y cada vez ocupa más espacio con los pólipos a toda su extensión. A su lado tenemos la ufilia, también cada vez más grande, y en esta roca el milca junto con la ectamea cuadricolor, que pertenece al otro payasete. La verdad es que son muy cabezones porque el tamaño de la ectamea aún es pequeña para él, pero él insiste en meterse y restregarse. Un poco más abajo, en el sustrato, tenemos la senia, que ha crecido y ha ampliado una barbaridad. Menos mal que la tengo controlada en una pequeña roca. Como veis, está pulsando como loca un buen indicador de que los parámetros los tenemos dentro de lo correcto. A la izquierda, la plachicabularia bilidis flúor, que también está espectacular, y va colorizando poco a poco toda la roca, que, para evitar en el futuro que pueda colorizar el resto de rocas, la aislaremos la roca donde está actualmente y la realizaremos una redistribución de la roca superior. Como habéis podido observar, también se han dejado ver el Exenius Bicolor y el Pseudochilenius Exataneia, vaya con el nombrecito, muy activo, rodeando y buscando microfauna entre las rocas. En el tema de los parámetros, todos correctos, con nitratos y fosfatos a cero. Lo que sí voy aditando, porque me lo va demandando más el acuario, es magnesio y calcio, además de añadir los fines de semana fitoplacton y zooplacton para los colares. La probación de caracoles me ha aumentado, ya que han criado los trochus. Aquí tenemos un pequeño ejemplar. Y por lo demás, seguimos manteniendo el mismo grupo de caracoles turbo, Ceritium, Nasarius y la estrella de mar arenera Anchaster. El cangrejo de Mitrax es bastante asustadizo. Vamos a buscar a ver por dónde lo tenemos localizado. Y lo tenemos aquí, aunque no se aprecia bien, grabando desde el móvil. Es curioso sus mudas, ya que queda exactamente un clon del mismo, pero vacío. Lo curioso es que te puede confundir como si hubiera muerto, ya que la carcasa, cuando la examinas, está completamente cerrada. La verdad, es muy curioso la muda de este cangrejo. En cuanto al mantenimiento del acuario, cada sábado se realiza un cambio de 5 litros de agua de osmosis con sales, utilizando el de la casa Aquavitro, Salinity. Se realiza una limpieza de cristales, así como de la cubeta del Esquimer TUNC 9004, y de la esponja, alojada en el filtro Mochila Tidal 55, sin limpiar, por supuesto, la bolsa que tiene el Matrix, para evitar perder la colonia bacteriana alojada. También se limpia la bomba de recirculación, una vez al mes, y la bomba del enfriador Jailea, del que ya os realicé una review recientemente. De momento, instalado, ya que aún estando en octubre, seguimos teniendo altas temperaturas en la zona en la que vivo. Por último, antes de acabar el relato, aquí tenemos otro habitante muy importante en nuestro acuario marino, la Valencianea, que nos va limpiando la arena de detrito. Y de momento, es todo en lo referente al estado actual del marino. Espero que os haya gustado, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!